El día de hoy les voy a platicar un poquito qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer a los personajes reales. ¿Cómo se miraría la morena siendo 100% morena? ¿La güera siendo 100% güera? ¡Wit! ¡Wit! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado y nervioso a la vez, porque el día de hoy voy a hacer algo que de verdad llevo muchísimo tiempo pensándolo, buscando a la persona correcta, buscando de qué manera poder hacerlo y genuinamente di con la persona correcta. El día de hoy les voy a platicar un poquito qué es lo que voy a hacer. Voy a hacer a los personajes reales. ¿Cómo se miraría la morena siendo 100% morena? ¿A la güera siendo 100% güera? ¿A la pelirroja siendo 100% ella? Jamás en mi video, ustedes saben que yo desde que creo contenido en internet, lo único que hago es me pongo la peluca y creo el personaje y lo actúo y lo hago también en los shows, pero el día de hoy vine con una persona que generalmente estoy nerviosísimo, temblando de miedo, pero sé que las cosas van a salir súper bien y vamos a ver cómo nos va el día de hoy, porque el día de hoy voy a transformarme en mis personajes, así que acompáñenme. Adelante. ¿Quién eres? Hola. Hola. ¿Quién eres? Soy Mario. Acércate aquí, mi amor. Ajá. Este, pues nada, vengo a... ¿Vienes a audicionar por un personaje? Vengo a hacer los personajes realidad. Me dijeron que tú me puedes cumplir ese sueño. Ah, oye, me llegó por ahí una cartita. Y me dijeron así, querida Letal, soy Mario. Sí. Y mi deseo de esta Navidad es que pudieras hacer realidad a la güera, la morena y la pelirroja. Sí. Porque, me encanta porque tengo aquí mi mano... Y dicen que son tremendas, ¿eh? Uy, que te cuento, caen gordas. Caen gordas. Caen gordas. Oye, pero resulta entonces que tú eres ellas tres. Sí, justamente, yo creo esos tres personajes. Y nunca nadie los ha visto en su totalidad, pues. O sea, solamente me pongo las pelucas, creo los personajes. ¿Cómo fue? En su totalidad. En su totalidad auténtica. Ay, cariño. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, ¿y qué te parece, qué te parece, con tu manita, qué te parece, te compró CBC y te maquillo en la morena, la rubia y la pelirroja? No quiero, acepto casarme. Pero te va a salir muy caro, mi amor. Lo pago. Exacto, y no son unos taparroscas, ¿eh? Ay, no, no, no. Esto ya sabes, huevo, ¿no? No, yo pensé en dinero. Ah, bueno, está bien, también. No lo tengo. Bueno, pues vamos a empezar, mi amor, entonces... Veme, veme, veme lo nervioso que estoy. No, ya, o sea, todo va a salir bien. ¿Por qué estás nervioso? Porque nunca lo he hecho. Yo así de, ¿por qué estás nervioso, mi amor? ¿Por qué, chiquito? No te voy a pegar. Tengo látigos ahí, pero no los usaré contigo. No, te sácalos. Sí, pues sí, estamos hablando de látigos. Y de cuerpo. Y de cuerpo. Oye, mejor págame. Ah, bueno, está bien. No te voy a ayudar a por ahí así. Este, pues, bueno, ¿qué te parece, entonces? Pues, si le damos vida real, por primera vez. Gente, usted no sabe lo que va a pasar el día de hoy, pero... Yo tampoco sé. Va, ¿tú crees que yo tengo rasgo para quedar bien? Pues, mi amor, ve mi cara. No, pero es que, güey, es un cambio total. O sea, de plano, es lo que te decía fuera de cámara, que este arte está cañoncísimo. O sea, es algo que de verdad te respeto muchísimo. Sí. Ah, mi amor, muchas gracias. Pero yo creo que el arte es el maquillaje. Ya sea la transformación que tú quieras hacer, en lo que tú quieras hacer, es el maquillaje. Y es el arte. Y lo que yo te quiero compartir hoy es lo que tanto amo hacer, que es maquillar y crear cosas diferentes y maravillosas. Entonces, gracias por... Que, Choletal, vamos a darle vida a nuestras chiquillas, que son malas, malas. Porque si sin maquillaje, eres insuficiente. Con maquillaje, mira, vas a estar enferma de ti mismo. Ya me dijeron que se me va a hacer vicio. Exactamente. Pensemos en la gira. O que yo ir a todos los lugares. El negocio, el managuerismo y todo eso. Exactamente, porque si no soy yo, ¿quién te va a hacer el serioso igual? Ah, pues sí. ¿Sabes? Ok, vamos a empezar. Dale. Y lo que no sabes es que tú no te vas a ver. No, no voy a ver. Y te vas a ver hasta el final. Sí. A nadie dejo ver. Bueno. Así es mejor. Vamos. Pero bueno, vamos a limpiarte un poquito la ceja para que nos ayude y te veas de pina. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo todo eso? Yo llevo 14 años, mi amor. 14. 14 y tengo 20. Hija, está bien difícil. Está bien difícil. ¿Y cómo fue que dijiste? Va, comienzo. Sabes que yo estudié desde niño dibujar pintura y acuarela y escultura y artes plásticas y todo eso. Entonces, realmente, yo nunca estudié maquillaje. Lo que realmente hice fue pasar de la dibujo a la pintura y de la pintura a el maquillaje, literalmente. Claro. Ahora, hace para atrás tu carita. Exacto. Ahí. Agarra. Exactamente. Ahí. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No, pues deberías. Exactamente. ¿Y qué sientes cuando creas un maquillaje y luego ves la reacción de la gente? Sí. Pues fíjate que algo que me encanta a mí de maquillar es que justo es este factor sorpresa que es el que no se ve en las personas. ¿Verdad? Exacto. Que es que la persona no se vea y justo escuchar a la persona tiene mucho que ver con lo que te preguntaba yo justo y cómo es el personaje y cómo es esto y cómo es lo otro porque es muy importante saberlo. ¿Sabes? No me llores, por favor. ¿Verdad, Daniel? Estoy nervioso porque me voy a contar un poquito. Cuéntame, mi amor. Yo aquí estoy para ti. Yo llevo creando este contenido te digo, siete años y siempre he hecho los personajes pues nada más así como tipo en... con la peluca y todo ese rollo, ¿no? Ajá. El 13 de marzo... Sí fue el 13 de marzo. Sí, fue el 17, creo. Ajá. Yo... anuncié tipo en redes Ajá. como mi salida del clóser oficial. Ay, mi vida. Y eso es algo que... que... tipo he platicado últimamente como... como que para algunas personas es más fácil que para otras porque no todos viven como el mismo proceso y no todos pasan por situaciones así. Ajá. Entonces... a lo que voy es que de ahora que ya como que se hizo público y todo eso Ajá. siempre había querido yo hacer esto de crear a los personajes como que fue en vida real. Ajá. Entonces sí estoy... sí estoy muy emocionado. La verdad. Qué maravilla. Te voy a decir una cosa. Fíjate que el tema de hablar de la sexualidad de uno Ajá. pero lo que sí tenemos sin duda alguna es la oportunidad de crear un nuevo camino en nuestra vida. Justo. Y a través de lo que nosotros querramos hacer es lo que va a suceder. Ajá. Entonces eso de la transformación así como siempre se escucha como de es que es un arte y lo vemos como un arte que es maravilla pues yo justo digo qué maravilla que la gente lo pueda ver como un arte. Ajá. Porque sí es un arte pero el tema de la transformación va mucho más allá de que sea un arte. es ser valiente. Sí. Es ser valiente porque no importa de qué te vas a transformar. Si en drag, si en chiquito, en grande, si en mujer, lo que quieras. Al final de cuentas esto lo que habla es que tú eres valiente al decir ¿qué va a ser esto? Y el ser valiente tiene que ver mucho con la decisión que tú tomes en tu vida de ser auténtico. Ya que decía Kike en Almodóvar que si es más auténtico cuando uno se parece a lo que estás soñando de sí mismo. Claro. Entonces, yo creo que todos nosotros nos soñamos siendo felices y nadie nos soñamos sufriendo. Ahora, a mí es cierto es que no todos corremos con la maravilla de poder contar con una familia. Como en mi caso, te puedo decir que mis dos personas más importantes en el mundo pues es mi mamá y mi abuela. Sí. y ellas me aman. O sea, la gente siempre quiere esperar escuchar el yo te acepto, ¿sabes? Ajá. Pero aquí el tema no es yo te acepto, es yo te amo y ya. Y ya. Porque para mi familia yo soy yo. O sea, yo soy su sobrino, nieto, primo, lo que sea. Yo no soy una cuestión sexual. Claro. Y eso es. Y eso es lo más importante. Y si la gente que esté viendo esto cuenta con ese apoyo, qué maravilla. Y si no, también tú puedes crear tu propia familia que son tus amigos. Claro, justamente de eso estaba hablando porque el mío sí fue un proceso más para acá. Como complicado. Ajá. O sea, hablo de tema de psicólogos, de tema de todo eso. Y mi psicólogo me dijo justamente lo que me dices. ¿Para qué? ¿Para qué el psicólogo? Ajá. O sea, que uno puede crear su propia familia y todo eso, pero... Pues sí, chicos, no pasa nada. Veanme, aquí ando. Bien estirado. Exacto. Y no va a pasar nada. Y no me tiene por qué pasar nada. Al final de cuentas, es tu vida y quien va a decir si por ti eres tú mismo. Sí. Y la única persona que les puede decir a la gente no puedes hacer esto, pues eres tú mismo. Claro. ¿Sabes lo que me dices? Es que la sociedad y ni siquiera la sociedad, mi amor, es uno mismo quien se mete muchos tabúes, issues en la vida. Sí. Y es decir, oye, pero no para quien te ame y te va a amar a ti, pero lo principal es que tienes tú que amarte para que otra persona no te venga y te diga eso que tú quieres escuchar. Ajá. no sé, imagínate poder subir este tipo de fotos, este tipo de cosas sin que me dé vergüenza, sin que me dé pena y así, ya sabes. Ahora, es muy importante entender esto, que esa transformación que te voy a hacer a ti lo puede hacer la gente y no necesariamente tiene que dedicarse a un personaje. Claro. o no necesariamente tiene que hacer algo, ¿sabes? Ajá. Es una cuestión de que tú quieras experimentarlo. Ajá. Eso es lo más importante, creo yo. Y lo más, más valioso que puede pasar es justo eso. Así, lo quiero hacer. A mí me preguntan siempre, ¿cuál es el consejo que tú puedes dar con esto? Mi amor, si lo quieres hacer, hazlo. Pero la primera vez que lo hagas, hazlo y disfrúdate a ti mismo, a ti mismo, ¿sabes? No tienes que salir a la calle corriendo porque igual dices me siento vulnerable, pero sí puede pasar de que tú puedas salir y puedas experimentarlo. Claro. No importa si no tienes una peluca o una guaya, es suficiente para decir yo soy esto. Sí, sí he visto que que la gente a veces hace cosas sin miedo, ¿sabes? Y como que yo decía yo también quiero llegar a este punto de... Pero lo lograste. Sí, aquí estamos. Y no pasa nada y yo creo que con estos videos, este video que tú vas a hacer ahorita, con las fotos que ya verán, que vamos a hacer, lo que va a pasar, ¿qué es? Es que la gente va a decir, bravo, yo puedo hacerlo. Si él lo hizo, yo puedo hacerlo porque al final de cuentas también son figuras que la gente admira, ¿sabes? Claro. Y la gente dice, ay, es que si él lo hace, yo puedo hacerlo. y bueno, mi amor, vean este bellezón, ¿aún no se ha visto todavía? No, literal. Pero a ver, quiero que me hable el personaje, por favor, deja ya de ser Mario, entonces el personaje si tiene que hablar. ¿sabes? Pues no sé, estoy emocionada. Tipo, a ver, siempre soy bonita, pero sé que ahorita me dejaste más bonita. ¿Ah, sí? Sí, que segura, que atrevida. Ok, a la de una, dos y tres, te voy a destapar para que te veas. ¿Lista? Te estoy a tu cuelito, aquí, ahí, exacto. ¡Oh my God! Dios santo, que he hecho. Toda la culpa es mía, la acepto. Una, dos y tres. ¡Wee! ¡Wee! ¡Qué otro burro! Güey, no. Ya, compórtate como una señorita, ¿eh? ¿Cómo te llaman, mi amor? ¿Cómo me pondrías? Pues, de entrada a la hueca. De entrada a la hueca. Estefani. Güey, no lo puedo creer, me quiero acercar, me lo puedo acercar. Este, sí, claro. Güey, no lo puedo creer, güey, está indiferente. No, espera, te voy a hacer un ruquito. No, en este, sí, porque, yo creo que sí. ¿Qué? No me limites. Mira, vamos a hacer una arginoplastía, dos segundos, ¿ok? Uh-huh. Güey, está bien. ¡Eh! ¡No, güey, qué raro! No, que me abroqués una peluca nueva cariño. ¿Eh? Me abroqués una peluca nueva. Sí, pues es que, generalmente, yo no tengo pelucas para esto, pero güey, no. Me encantó, se mira muy bonito, la neta. ¿Cómo te ves? Me gusto. Me amó, me amó. Ay, me gustó mucho. ¿Y haces un drama de ti misma? Me caigo bien, güey. Ve, si me odian, güey. Mira, si yo fuera tú, también me odiarías. Sonríe, parte para acá. Mira, esa sonrisita, sonríe, sonríe de enfrente, es como de, soy linda persona, pero no me busques, ¿por qué? Sincronización Andrea Orozco. Sincronización Andrea Orozco. Gente, muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado muchísimo, de que enferma quedé de mí misma, creaste un monstruo, no sabes en lo que me metí. No, de verdad, letal, muchísimas gracias. No, por nada, mi amó para mí, fue un gusto, me divertí muchísimo, te agradezco mucho que me hayas invitado aquí a tu canal a hacer estas cosas. Oye, una cosa, ¿tú te imaginabas cómo me ibas a quedar? No me imaginaba que me iba a ver así y luego con la shishi y luego las fotos, porque tienen que ir a mi Instagram a ver las fotos. ¿Y estás usando bra, todo, todo? Todo en tu caso de arriba. Ya me las quité para darte la foto a mi amor. Justo, me lo quité del pecho para dártelo a ti. Ahora sí que me quedé sin pecho para darte a ti pecho. Justamente. Sociales de letal que están en la parte de aquí abajo y aquí en la pantallita y comenten su última foto de que vienen del video de Mario. Y corazón mío, yo quiero agradecerte muchísimo por una cosa, sabes que para mí ser letal, para mí poder tener la oportunidad de transformarme, ya sea en letal, en Sofía, en lo que yo quiera. Tiene que ver muchísimo gracias a la educación que me dio mi mamá y mi abuela y todas las mujeres a las cuales yo admiro. Pero también quiero decirles a todos los chicos, chicas y chiques que se identifiquen con cualquier color del arco iris, con cualquier identidad sexual, que la transformación viene de adentro, que tenemos que ser felices nosotros antes de decirle a alguien es que no me entiendes, hay que entenderse cada uno de nosotros. Sé que mucha gente está pasando por muchos momentos bien, bien difíciles, familiares, sociales y de muchas índoles. Creo que lo que estamos haciendo nosotras dos, nosotros dos aquí, es hacer esto con amor, con plenitud, con felicidad. Sé que muchas veces tu propia familia es quien no te acepta y tú quieres escuchar el hijo te acepto, hermano te acepto o lo que sea, pero es mejor escuchar el hijo yo te amo. Con eso es lo más, más importante. Y tal vez los papás que tienen diferentes edades no entiendan muchas cosas, ¿sabes? Pero yo creo que si tu papá te dice yo te amo tal y cual eres, implica no solamente tu sexualidad, implica el cual eres tú, con tu carácter, con tus cosas y demás, pero también quiero compartirles a ustedes, chicos, chicas y chiques, que si en su familia no los entienden, también compártanle un poco de lo que es todo este mundo. Sí. Esto de la transformación la puedes hacer por un día para divertirte, lo puedes hacer dos días para seguir divirtiendo, lo puedes hacer cada fin de semana, lo puedes hacer para toda tu vida, es una decisión tuya, pero no es exclusivo para quien quiera dedicarse, lo pueden hacer ustedes en su casa con lo que tengan, una toalla, con el maquillaje que tengan, siéntense solitos en su cuarto, háganlo para ustedes, descúbranse quiénes son y a partir de eso entonces ya salgan a la calle sintiéndose orgullosas y orgullosos y orgullosas de todos ustedes. Yo, Letal, les deseo de todo corazón que tengan una maravillosa vida en este camino nuevo que ustedes van a tomar, disfruten mucho, ámense muchísimo y cualquier cosa que andamos el jovencito, la jovencita y yo para darles muchos besos. No, pues muchísimas gracias, gente, ya escucharon, tomen el consejo de quien viene y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Mario Vilar, la morena. Yo soy Letal, mi amor. Y este video fue hecho con mucho amor, cariño y respeto para todas las personas y para todas las mujeres y para todos los seres humanos. Un besote. Bye.